Entre el 23 y el 27 de julio, Sonson celebró la Semana Cultural Municipal y de la Red de Bibliotecas. Una serie de eventos artísticos y culturales hicieron parte de esta semana, con los cuales se llegó a un amplio sector de la población sonsoneña. En la apertura de la Semana Cultural realizamos la exposición de fotografías de contraportones sonsoneños. A pesar de la lluvia que fue bastante durante esta semana, tuvimos pues gran acogida. Tuvimos una obra de teatro, también tuvimos la presentación del libro llamado No Soy Como Adán, del escritor sonsoneño Andrés Madrid. También se realizó un taller de astronomía, el cual fue dirigido por un joven estudiante de la Universidad de Antioquia. También tuvimos pues la realización de un taller de dramaturgia del cuerpo. Tuvimos la visita al centro penitenciario, donde pues los chicos se colocaron demasiado contentos, porque son pues personas que se mantienen pues como muy quizás olvidadas por, será por todos. También tuvimos la visita al centro de bienestar del anciano, donde les llevamos troba, danza y pues su detallito. Esta semana sirvió como punto de partida para las demás actividades que en el tema cultural se estarán desarrollando durante los próximos meses. Con la directora del penitenciario se va a realizar como el proyecto de ir mensual a regalarle lectura, cultura, baile. Igual también se está pensando en hacerlo con los abuelitos. Nosotros también llevamos pues el proyecto al centro vida, donde mensual vamos y les damos lectura y tenemos pues una tarde bien chévere con ellos. No podemos pues olvidar que la biblioteca es un lugar pues muy agradable para todos. Tenemos pues varias actividades allí, muy invitar bastante a los martes del arte, que son pues no solamente para las personas adultas, tenemos para los chicos, para nuestros niños. Entonces hacerles pues como la invitación de que nos visiten bastante. También la biblioteca Benigno de Abba Gutiérrez, que es la de la Casa de la Cultura. Como clausura de esta semana se tuvo la gran toma cultural en el parque principal del municipio, con intercambio de libros, feria recreativa, sala de cuento, trobas, danza y música.